¡Eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas en la domina! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Las palmas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Las palmas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Las palmas! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, hay que tributarle un sonoro fuerte palma. ¿Dónde está el aplauso? La guairía de mamada está íntimamente vinculada a las caricias y costumbres de Doctora Oropesa. 52 pasos tiene la guairía de mamada y Doctora Oropesa. Por eso es la importancia de remarcar, Juancito, son pueblos cercanos, vecinos, Mamara Churpay y Doctora Oropesa. Producción de Zafurima, cubriendo las incidencias al día de hoy. Ocho, Mulher López Delgado. ¡Adiós, nos dirá! ¡Sumastoso y listo! Luego viene la Delegación numerosa de los valientes santabanginos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!